Hola amigos, soy Jesús Holguín del canal El Tornamesa del Abuelo y me uno al cassette DAC 2024. Quédense porque se va a poner bueno y vamos a mostrar cosas interesantes. Adiós. Bien, como les comenté, soy Jesús Holguín y me uno al cassette DAC 2024 que inició nuestros amigos a la izquierda del Dian, Roy Darpinian, El Sueño Melómano y Vivi Nilos de España. Entonces, pues vamos a estar interactuando y vamos a ir contestando estas primeras preguntas y vamos a irles mostrando la colección que tengo, ¿verdad? Y que he acaparado durante años como coleccionista y cazador de discos de vinilo y de cassettes, ¿vale? Quédense en este video. Muy bien, tag número uno. Cassette que cayó en tus manos para descubrirte una banda o un artista. Está bueno porque en una cacería me encontré un cassette de la banda Real de 14. Esta banda, pues es una banda mexicana, los de México conocerán quién es esta banda. Y por mucho tiempo, fue bueno, la verdad es que nunca había tenido música de Real de 14, nunca la había escuchado. Está muy bueno, descubrimos con José Cruz muchas buenas rolas de blues, ¿sí? Por lo que me comentan, lo que he podido investigar de este cassette es uno, pues es como un demo, es un cassette que él vendía en sus conciertos. Seguramente por ahí alguien lo compró, lo guardó y lo compré. Pues es uno de los discos que, o uno de los cassettes que me ha hecho descubrir esta banda Real de 14 de aquí de México. Súper recomendado. Número 2. Primer cassette original que tuviste en tu vida. La verdad es que no lo tengo aquí, está en Cuernavaca y tengo el cassette. Es el de Hard Day's Night, ¿no? Recuerdo, y se compraron en el súper, en Bodega Aurrera. O sea, era, pues era de uso común. Estoy hablando de por ahí de los 94, 95, del año 94, 95. En el cual yo estaba en la preparatoria, en la secundaria. No, a través de la preparatoria, porque en la secundaria andaba con un rock en tu idioma, que era el boom. Entonces ya por ahí de la cercana, entrar a la preparatoria, ya empecé a redescubrir a los Beatles. Y uno de los primeros cassettes que compré o que tuve originales. Hay que decir que no había piratería. Entonces en los 90s ya sí había cassettes originales y era lo único que había, igual que los CDs. Entonces ese era Hard Day's Night, debe estar ahí en Cuernavaca. Número 3. Un cassette o un disco o un álbum que solo tienes en ese formato. Y sí encontré uno. ¿Qué creen? Es el de Pavarotti y Amigos, que son para los niños de Bosnia. Bosnia-Herzegovina. Estamos hablando del contexto histórico de los 90s, cuando había una crisis política y de todo en Bosnia. Entonces, pues este cassette solamente lo tengo en este formato en cassette. Miren. Y pues trae varias canciones interesantes y trae varias gentes interesantes que contribuyeron con Bono. Miren, aquí está. Y podemos encontrar a Chutero, a Dolores o Roy Ordon, a Luciano Pavarotti. Podemos encontrar a Matt Love, Pavarotti otra vez. Entonces, bueno, y todos son artistas súper originales. Súper recomendado este de Pavarotti. Muy bueno. Y te lo recomiendo. Número 4. Un cassette doble. Un doble cassette. En su momento tuve el cassette de George Harrison en vivo en Japón, en un cassette doble. Seguramente está en Cuernavaca. Espero yo con mi corazón. Espero que esté en Cuernavaca. Si no, pues no sé. Pero aquí, en la colección, tenemos este del Grupo Límite. Es regional mexicano. Recuerden, Grupo Límite. Ahí está Alicia Villarreal y banda. Y es un cassette doble. Se me hizo raro porque, miren, no son dos cassettes en uno. Como luego venían, por ejemplo, las de la BBC de Londres, de los Beatles, venían en un cassette así como que bien choncho. Y no este es doble, pero así como que en horizontal. Están los dos así. Pues aquí está el cassette. Es un cassette doble. Y pues bueno, es noventero. Muy noventero. Nunca había visto este tipo de formato. Pues, la verdad que innovador. Pero sí, un cassette doble de límite con caballo dorado. Muy bueno, ¿eh? Sí, me late, la neta. Número 5. Un cassette que tengas de color. Bueno, pues sí, es un cassette de color y un artista de color porque es Prince. Es un sencillo, es un cassette negro. No era común, era realmente muy común verlos en blanco o en cristalino. O sea, un color traslúcido. Pero en cassette negro no es un sencillo de Prince. Ahí está. No, lamentablemente no lo conseguí con su cajita, pero, este, pues bueno. Siempre conseguimos este de Prince de Warner, es hecho en Estados Unidos, es americano completamente. Y pues bueno, es una joyita que tengo ahí de Prince. Lo único que tengo de Prince, bueno. Y ya con esto ya estamos. Muy bien, anda, continuamos. Número 6. Un cassette. Ojo al piojo. Un cassette que tengas en vinilo y en CD. Les voy a mostrar el cassette. Y es este, Cloud 9 de George Harrison. No, por nada, pues es mi Beatle favorito. Es un cassette americano, norteamericano. Eh, hecho en Estados Unidos. Igual lo conseguimos aquí en la, en la, pues sí, en la chacharía de hacer un cassette. Eh, pues normal, ¿verdad? De Warner. Y, bueno, aquí está el cassette. Aquí está el compact disc. Este ya me viene acompañando desde Cuernavaca. Desde mi casa. Entonces aquí está el compact disc. Es hecho en Alemania. De los primeros que importaron aquí a México. Y el vinilo, este sí es nacional. El vinilo, pues es una joya, ¿no? Tener los tres. Sobre todo en el Beatle favorito. Entonces, pues es, como dijo el perro. ¡Wow! ¿No? Es muy bueno tenerlos. Número 7, banda. 7, vamos en el 7. Y miren. Dice, un cassette. De un artista de tu país. Entonces, qué mejor artista, ¿no? Que el Rodrigo González. Me gustaría tener también alguno de, de este, Sergio Arau o de Botellita de Jerez. ¿No? Eh, o del Tri. Pues no, no tengo del Tri, me parece. Pero bueno, vamos a agarrar este. Esa es una edición Pentagrama. No es el que él vendía en el Metro. Pero pues es una de las primeras ediciones Pentagrama. Entonces, es un artista urbano. El cual, pues tiene canciones muy interesantes. Es muy, este, muy histórico, urbano. Y tiene la letra de las rolas ahí. Que vaya, es un plus. Pues bueno, es un cassette que atesoro mucho. Lo tengo mucho cariño. Y este, pues bueno, aquí está. Aquí está, aquí lo tenemos. Urban Historias, Rodrigo González. Y, pues es de mi país. Chilangote. Ocho bandas. Y ya es un cassette de Unplug que tengas. Y tenemos uno. Ja. No son fáciles de conseguir. La neta, es que no, no, no cualquiera. Y no, no están fáciles. Y es el Unplug de Brian Adams, este artista canariense. El cual, pues bueno, en sus, este, en los noventas, dos miles, estaban sus menores tejocotes. Entonces, pues traía varios éxitos ahí, este, muy buenos. Y bueno, ya ven la producción de MTV Unplug. Esto es un cassette de A&M Records, ¿sí? Y aquí está, miren. Y pues trae rolitas como Cuts Like a Knife, Heaven, canción Heaven. Muy bueno. Súper recomendado. Y pues bueno, ahí está. El Brian Adams en MTV Unplug. Que es muy bueno. También tengo el So Far So Good en cassette. Entonces ya. Número nueve. Cassette que te hayas, que te arrepientes de haber comprado. Bueno, generalmente no me pasa eso porque pues trato de, de, comprar cassettes que me gusten, ¿no? O música que, que vaya a escuchar y que, que me gusten. Pero sí me arrepiento de uno y apenas lo compré. Y es el de Luis Miguel. No, no se me asusten. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que ya lo tenía. Entonces, pues ahí sí la cajetíe. Gacho. Pues no gacho, ¿no? Pero, pues sí. Entonces, vamos a revisar qué ediciones son estas. Me parece que una es holandesa. Europea. Entonces vamos a ver cuál podemos vender y se va, ¿no? Porque realmente no. No necesito dos. ¿Vale? Entonces ahí está Luis Miguel Romance. En, bueno, cassette. Me arrepiento de haber comprado uno más. Número 10. Número 10. Así. 10. Y cassette que te gusta de un solo lado. Y es este de Air Supply. El cual me gusta solamente el lado A. El lado B está medio... ¿No? Y el lado A porque trae los éxitos. Trae como cuatro éxitos aquí. Entonces, pues me gusta mucho Air Supply. Tuve la oportunidad de verlos aquí en Zacatecas en vivo. Entonces es un agazajo verlo. Y pues bueno, tener eso que hacer. Pues también fue un agazajo tenerlo. Entonces si me gusta solamente el lado A de Air Supply. Comenta si estás de acuerdo con la lista que estamos dando. Y si no estás de acuerdo, también ponle ahí abajo. Si no estás de acuerdo. Pero puede ser lo que hay. Número 11. Cassette que te agrada más el sonido en cassette que en otro formato. Y bueno, miren. La verdad es que yo soy muy fan de Javier Solís. Un artista mexicano. Mexicano de los 60, fue el 67 me parece. Y pues bueno, este es el de, esta edición es un cassette de éxitos. Pero, pues sí, ya viene un poco remasterizado. Ya viene más tratada con una tecnología mejor. Que él, su edición en vinilo. Entonces, me agrada más el sonido del cassette. Porque se aprecia mejor la voz de Javier Solís. El cual pues ya, este, pues es una voz privilegiada. Entonces, sí, este cassette me gusta más que el vinilo. Y tengo el vinilo, pero, prefiero el cassette. El último cassette que llegó a la colección. No quiero decir el último porque, obviamente voy a seguir comprando. Pero el más reciente, vamos a decirlo. El más reciente que llegó a la colección. Y es, lo pueden ver en un video. Ahí está. Y es este de Electric Light de Orquesta. El cual, pues viene la canción, la de Eblef Online. Es una hermosa edición de Columbia. Es todo ochentero. Completamente ochentero. Y, bueno, está sencillo, miren. No tiene gran cosa. Pero sí, se me hace muy bueno. Qué bueno que lo conseguí. Porque la neta sí, está difícil conseguirlo. Y, pues sí. Ahí lo tenemos, el de Electric Light de Orquesta. Pues bien, manda. Ese fue el número 12. Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que vamos a meterle el número 13 y el número 14. Y el número 13, vamos a mostrarles un cassette. Tengo varios. Un cassette virgen para grabar. Y estoy esperando la, la, el momento indicado, la canción indicada. Y hacer un video para todos ustedes. Para mostrarles cómo se grababan los cassettes en los noventas. Entonces, tengo este Memorex de 60 minutos que me está esperando para abrirlo. Conjunto con ustedes, obviamente. Abrirlo y, pues, meterle canciones. No, no sé. No sé, me interesaría algún tipo de versiones alternas de algún disco de los Beatles. Algo que se pueda conseguir. De la BBC, por ejemplo, de los Beatles. De verdad que está muy de moda. Y, bueno, vamos a hacer el unboxing de este cassette virgen. Y, pues, estamos esperando a ver qué, qué, en qué momento podemos hacer la grabación. Ah, ya me acordé por qué no lo he podido grabar. Por qué no tengo grabadora para cassette. Esa es la razón. Pero les voy a, cuando tenga la grabadora para cassette, les voy a mostrar cómo se grabó un cassette de radio. Y, o cómo grabó un cassette de una, de una, de YouTube, por ejemplo, a cassette. Ah, es piratería. Para, este, pues, para grabar este cassette. ¿Sale? Entonces, es el número 13. Bueno, y del 13, recuerden que el 13, entre más metes números, más crece el número, ¿no? Entonces, vamos en el 14. Entonces, el 14. Este es un plus que les voy a dar. Una, este, eh, primicia que les voy a dar. Es que vamos a meterle el número 14. ¿Qué creen que es el número 14? No, adivinen. Pues, yo les voy a decir cuál es el número 14. Es un 8 tracks. Es una cinta de 8 tracks. Para los que no los conocen de nuevas generaciones. Estas cintas son muy, muy viejas. Esta cinta en particular es de Elvis Presley. ¿Sí? Y es del año de 1977. ¿Sí? Y, pues, lo más inédito de esto es que es, no es música de Luis Presley. Es, son entrevistas de, que le hacen. La verdad es que no he tenido la serie, la oportunidad de escucharlo. Espero pronto conseguir una, una casetera de 8 tracks o algo que se reproduzca hasta eso. Y, bueno, en algunas cacerías en 8 tracks han visto o se han dado cuenta que he visto cassette de 8 tracks de electric, like, de orquesta y varias bandas más. Pero no he comprado precisamente por eso porque no tengo donde escucharlos. Y yo estoy esperando que en algún momento pueda conseguir algo donde escuchar este Elvis Presley. Entonces, el, si tienes, si te unes este hashtag de, de, el tag de, de cassettes y tienes 8 tracks, pues muéstralos. Entonces, me gustaría ver alguno de los Beatles, alguno de los Doors, si han visto algunos de los Rolling Stones. Y, es muy poco el material que hay de 8 tracks, entonces, como es muy poco, pues es muy cotizado. Entonces, si te unes este, este tag de cassette, muéstranos tu colección. Saludos a todos, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Espero se hayan entretenido, se hayan aprendido algo y hayan disfrutado este video. Esto es con la finalidad de unirme al, al tag, al cassette, tag 2024 de mis amigos, ahora verán. De mis amigos a la izquierda del Dian. Ray Darpinian, El Sueño Melómano y Vivinilos. Reciban, por favor, un cordial saludo de su amigo Jesús Holguín, del Tornemesa del Abuelo, desde Zacatecas, México. Y nos vemos en las próximas cacerías. Adiós.